Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Con el objetivo de brindarles la mayor información posible sobre los temas que ustedes solicitan semanalmente, comenzamos esta edición desde Clínica Carrasco con su director, el Dr. Luis Porta, a quien le preguntamos qué es el neuroma de Mortons y cómo se trata esta patología en el pie. Neuroma en medicina o en cirugía es el nombre que refiere a un tumor. Sin embargo, en este caso no es un tumor, sino que el nombre sigue conservando de la primera descripción que se hizo de la enfermedad y es que en el espacio entre los huesitos, entre los metatarsianos, muchas veces el movimiento de los metatarsianos continuamente está traumatizando el nervio y que entonces cuando se mira el nervio, ya sea directamente o a través de una ecografía o a través de otro procedimiento imaginológico, se ve que está agrandado como si fuera un tumor. Sin embargo, eso lo que hay que hacer es liberar ese nervio de las presiones que tiene, porque claro, esas cajas anatómicas que tienen huesos a los costados y tejidos muy fuertes que no se extienden arriba y abajo, cuando hay alguna razón, digamos, de un funcionamiento que no es el correcto, entonces el nervio es el primero que sufre y da dolor. Eso también se opera y es un procedimiento muy parecido a lo que es la cirugía del metatarso, que obviamente hay que tratarlo, el metatarso porque es el causante. Mucha gente conoce lo que se llama el túnel carpiano. El túnel carpiano es un túnel anatómico, pero en ese caso el esquema del sufrimiento del nervio mediano es el mismo, y mucha gente se opera de eso, por ejemplo, característicamente fileteadoras de pescado o gente que trabaja con la mano en cierta posición. Bueno, el neuroma de Morton es el homólogo, pero en el pie. La recuperación de estos procedimientos es muy buena. Al ser una cirugía con esa mínima invasión o participación, todos los elementos vasculares están conservados, y sobre todo lo que llamamos vaina anatómica de los huesos, que es todo lo que está alrededor y lo contiene, eso está intacto. Entonces, por eso, más allá del trabajo que se hace, el hueso queda estable, y por eso no hay que usar otros elementos para dejarlo estable, justamente. La cirugía en más del 95% de los casos es indolora. O sea, la técnica quirúrgica hace, el procedimiento no duela por la técnica quirúrgica. Sin embargo, puede haber dolor, y es cuando el pie se hincha. Y el pie se hincha, entonces la presión de líquido presiona justamente la zona operada, el foco traumático, que por más chiquito que sea, existe, y lo hace doler. Y además, esa hinchazón no es caprichosa, la hinchazón es por el calzado que nosotros usamos, que al no dejar hacer toda la flexión dorsal del pie, interfiere con el mecanismo normal de bombeo que tenemos, que es la pantorrilla. En cada paso, cuando levantamos el talón, la pantorrilla bombea la sangre hacia arriba. Como el calzado lo que evita es que se cargue demasiado peso del cuerpo en la zona operada, también limita la elevación del talón y por ende el bombeo. Entonces es lo único de lo que tiene que estar pendiente, digamos, el paciente. Me duele, me molesta, o siento el pie hinchado, lo pongo para arriba, como nosotros le mandamos en unos videos, 45 grados, hacemos que nos paramos en punta de pie, eso saca hinchazón y cualquier molestia en 5 minutos.